Perseguirlo herida podría resultar mortal para usted, sabiendo que la vida de su valiente y amada hija correría peligro. Un hombre que recorre la tierra sin rumbo. ¡Ay, mi cabecita! El estilo Hit en Misurgi es el de una gran espada asesina con velocidad divina que asegure el matarlos a todos. Y a que esa fuera la verdad, lo que ella dice es cierto. Acabo de llegar a la aldea. Eso fue muy imprudente, mejor váyase. ¡Gracias! Los zorros más astutos siempre resultan los más cobardes al final de la historia. Pero ahora me arrepiento de no haberte destruido cuando tuve la oportunidad. Es una persona dulce e incapaz de hacer cualquier cosa mala. ¡Alejense! ¡No necesito más heridas! No olvides decir algo. La técnica utilizada por Batusai, el destacador, no es ni la Kamiya Kashin ni una desarrollada por ti. Himura, Kenshin Himura. Kenshin Himura. Ese es mi verdadero nombre, señorita Kaoru. Me quedaré en su hogar durante un tiempo. ¡Espera! No tengo ningún tipo de afecto por el nombre Batusai. Pero yo no puedo permitir que alguien como tú lo use. En verdad lo lamento mucho, Kaoru. Créeme que no quise esconderlo. ¿En serio eres Hitokiri Batusai? ¡Eres el verdadero Hitokiri Batusai! No le estoy pidiendo a Batusai que se quede, sino a ti, el Ronin que me ayudó. No, tan solo es rápido. Puede leer los movimientos de un oponente y adelantó. Entonces, ¿quiere decir que tú eres el destacador? ¿Te vas a ir y me vas a dejar así nada más? ¿Cómo podré revivir el estilo Kashin yo sola? ¡Bájame, idiota! No permitiré que sigas con esta masacre. ¡Así que prepárate! ¿Por qué no me ayudas un poco? Creo que te quedó muy claro cuando te dije que no me importaba nada tu pasado. Además, nunca dije que quería que Batusai se quedara. Quiero que tú, el vagabundo, se quede. ¡Gracias! ¡Gracias!